El Ministerio Público ya presentó la imputación formal en contra del alcalde de Concepción, David Moliniedo, por delitos relacionados con hechos de corrupción. Ahora solo resta esperar que el juez contralor de garantías fije la hora y fecha para su audiencia cautelar. Bueno, los fiscales han evaluado todas las evidencias que cursan en el cuaderno, han tomado la declaración, han encontrado suficientes indicios para proceder a su imputación. Hay esos antecedentes, que había una suma importante de dinero que supuestamente hubiese sido desviado y todas esas situaciones se están investigando. Obviamente lo que se está pidiendo el Ministerio Público es que se establezca el 233, el parágrafo primero, el tema de la probabilidad de la autoría, porque hay los indicios suficientes y obviamente la detención preventiva. Entre tanto, los concejales quienes realizaron la denuncia aseguran tener todas las pruebas que incriminan al denunciado. Ellos habían hecho supuestamente el sistema de agua, la construcción de un sistema de agua de la comunidad La Embocada y Buena Esperanza. Pero sin embargo, esos dos sistemas de agua fueron ya hechos en anterior gestión y anterior alcalde. Después nos decían, tenemos otro también, que es el registro de convenio de deuda nacional de salud, que supuestamente fueron canceladas. Tampoco no hay, ¿no? Y así van a seguir encontrando pruebas como ya se encontraron. Ya hay pruebas. Por eso el Ministerio Público ha determinado los delitos que se están investigando. Asociación delictuosa, peculado, malversación, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, conducta, antieconómico, falsedad material, falsedad ideológico y uso de instrumento de falsificado. Y han falsificado al banco. También han falsificado y hay extractos bancarios falsificados del banco. Nosotros denunciamos por 720 mil bolivianos, pero con el allanamiento que hizo el Ministerio Público al Gobierno Municipal de Concepción ya se sumó a 4 millones. Asimismo, el diputado Tomás Monasterio asegura que la denuncia responde a una persecución política. Se está evidenciando que el masismo está recurriendo a la justicia podrida para poder procesar, para poder perseguir y hoy tratar de apresar a quienes hoy están llevando adelante la representación de la población de una manera responsable. Las pruebas son contundentes. Una denuncia firmada por seis masistas sí es procedente, sí se aplica la detención y obviamente creemos que el juez cautelar está en la obligación de poder dictar una resolución de libertad a nuestro compañero demócrata. Porque obviamente, primero que no existe ningún tipo de peligro de fuga, tampoco obstaculización y obviamente tiene un trabajo conocido y familia, obviamente acreditada por la parte legal. Se tiene previsto que la audiencia cautelar se realice en las próximas horas en el Palacio de Justicia.